¿Are we hit? ¿O será de menos? 17, 15, el 10 ¿Y la falta pues? 18, 15, el 10 ¿Y la falta pues? 18, 15, el 10 ¿Y la falta pues? 18, 15, el 10 ¿Y la falta? ¿Y la falta? ¿Y la falta? 19, el 10 18.15 Viene el hit Y la pierna Hay un 2 Molón de 2 Viene pues Laguneros Vaya Y la pierna el hit Paso al voto Juntos Llegan a 20 Y se ve complicado ya Paso imposible Para Laguneros Para afuera De 3 Para acortar distancias 18.20 Un minuto Un minuto Para el 12 Y dos puntos Parece ser pues 10.20 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 14. Luis 17.30 16.21 proof 3.20 Ha ¿Qué?